El desbordamiento del río Actopan en Veracruz dejó un saldo de tres personas fallecidas, entre ellas dos jóvenes. Sus cuerpos fueron localizados en la comunidad de Flor Blanca. Y desafortunadamente se confirma la defunción de dos muchachos de 20 y 17 años. En un paso de agua, desafortunadamente iban en una moto, pasaron en una situación de poca seguridad y desafortunadamente se los llevó el río. En la comunidad del Espinal, un adulto mayor murió electrocutado. Les estamos invitando a que extremen precauciones. Aquí todos los pescadores a la hora de madrugada y todo, a subir sus lanchas. En Campeche, al menos 20 comunidades permanecen inundadas desde la semana pasada. Los agradecemos porque ayer trajeron estas desprezas para las familias que cubrimos toda esa inundación. Empezó a subir muy rápido el agua y los animales se subieron a la loma para protegerse más, porque ya nos aventaron a que nadaran, pero en realidad solos no pueden. Necesitan un guía para que puedan sacarlos. En las últimas horas, 60 caballos fueron rescatados con lanchas, tras el aumento del nivel de la presa Cerro Prieto, en Linares, Nuevo León. Habían quedado atrapados en el islote del embalse. En Tecámac, Estado de México, los trabajos en 10 colonias afectadas por las inundaciones se extendieron en la madrugada. Nosotros fuimos a ayudar a los que se inundaron a cortar árboles que se cayeron y a quitar el lodo de las banquetas. Una situación similar se vivió en la alcaldía Tláhuac. Cuando asfaltaron, enjollaron y no hay coladeras que se lleven el agua. Esta tarde, en diferentes puntos de Catepec, las lluvias provocaron inundaciones y paralizaron el tránsito. Gracias por ver el video.